La lamentable muerte del basquetbolista Kobe Bryant conmocionó al mundo. Cientos de personas Se pronunciaron ante la pérdida del también conocido como la mamba negra. Sin embargo, hubo personas que no hablaron al respecto. Tal como ocurrió con Amelia Vega, la falta de un comentario alusivo a dicho deceso le ocasionó una agresión y ahora la ex Miss Universo responde. Esta mañana me encuentro con el mensaje de una señora que voy a hacer reflexión de él para que nos sirva a todos. Ella me insultó porque no había puesto un post de Kobe Bryant, explicó Vega en un video que dio a conocer el programa El Gordo y la Flaca en su cuenta de Instagram. Mucho de la atención. Y ven que yo trato de no leer mucho los mensajes porque realmente no tengo tiempo con tres niños y con mi casa y con todo lo que hay. Pero de vez en cuando lo hago. Y de esta mañana me encuentro con un mensaje de una señora que voy a hacer reflexión de él para que nos sirva a todos. Ella me insultó porque yo no había puesto un post de Kobe Bryant. Señores, después que yo pregunté ayer si era verdad, porque de verdad, o sea, yo no lo podía ni creer, como todos ustedes. Ustedes se podrán imaginar como yo, como madre, como esposa y como esposa de un atleta que viaja todas las semanas para trabajar. ¿Cómo yo me sentí cuando yo me enteré de esa noticia? Vamos a empezar por ahí. Si nos dolió a todos. Entonces, hasta dónde hemos llegado. Esta señora me insulta diciéndome a mí que no nada más en mi mundo que ponga un post de Kobe Bryant. ¿Hasta dónde hemos llegado? Que el que ponga un post o no tiene que ver con lo que uno sienta. A mí eso me ha dejado realmente mucho que pensar, mucho que estudiar el comportamiento humano. ¿Saben qué me pareció más productivo a mí sin criticar a alguien? Sentarme en mi cuarto a orar por esa esposa que perdió a su esposo y a una hija. Que el Señor la llene de él, que le dé humanamente, divinamente, aceptación. Y que ella pueda encontrar el camino en la luz después de una situación así. Eso me pareció. A mí, esa fue mi opción. Y yo particularmente, realmente no quise, no por responderle a la señora, a ella, a ella, a quien sea, con lo que piense. Pero lo quise hacer más como un llamado a nosotros mismos, a mí misma, a decir, oye, o sea, el que una persona publique o no publique, es obligado a publicar. Es obligado a publicar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!